Este autolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. La caída de la casa Asher por Edgar Allan Poe Durante todo un día pesado, silencioso y oscuro del triste tiempo otoñal, mientras las nubes opresoras se cernían bajas y cargadas, recorrí solitario, a caballo, unos campos especialmente tristes. Se acercaban las sombras del anochecer cuando alcancé a divisar la deprimente casa de Asher. Ignoro cómo habrían sido antes, pero ahora, con el primer vistazo que di a la edificación, mi espíritu se inundó de una insoportable depresión. Digo insoportable porque era una sensación que no hallaba alivio alguno en aquel sentimiento medio placentero, por lo poético, con el que suele la mente recibir aún las más austeras imágenes de la desolación o del horror. Contemplé la escena que había ante mis ojos, la casa escueta y la sencillez del paisaje de aquel dominio, los mustios muros y las ventanas vacías, semejantes a ojos, los juncos abundantes y los blanquecinos troncos de árboles en descomposición, con la más total depresión en el alma. Con ninguna otra sensación terrena lo puedo comparar mejor que con el despertar del fumador de opio. El amargo caer en la realidad cotidiana, el espantoso descorrerse del velo. Sentí un frío tal, un malestar tan profundo en el corazón, una depresión tan irremediable que con ningún estímulo pude hacer que la imaginación le diera forma a algo sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensar. Lo que tanto me desconcertaba al contemplar la casa de Asher era un misterio insoluble y me resultaba imposible luchar contra las sombrías fantasías que me asaltaban en mi cavilación. Me veía obligado a volver solo en la conclusión nada satisfactoria de que sin duda alguna existen combinaciones de objetos naturales muy simples cargadas del poder de afectarnos de ese modo. Aunque el análisis de tal poder pertenezca a un tipo de consideraciones que se encuentran más allá de nuestro alcance. Era posible, pensé, que con solo cambiar la configuración particular de la escena de los detalles del cuadro pudiera modificarse o incluso aniquilarse aquella capacidad de producir impresiones tristes. Guiado por este pensamiento conduje mi caballo hasta la escarpada orilla de una laguna espectral cuyo brillo sereno se desplegaba junto a la morada y dirigí los ojos hacia abajo con un estremecimiento aún más sobrecogedor que el anterior sobre las imágenes remodeladas e invertidas de los grises juncos, los fantasmagóricos troncos de los árboles, las ventanas vacías semejantes a ojos. No obstante, en esta deprimente mansión tenía proyectado quedarme varias semanas. Su dueño, Roderick Asher, fue uno de los más alegres compañeros de mi niñez, pero habían pasado muchos años desde nuestro último encuentro. Sin embargo, me había llegado poco antes una carta suya hasta un lejano lugar del país. Una carta que, por su naturaleza exasperantemente insistente, no había permitido respuesta diferente de la de hacerme presente. La carta evidenciaba una gran agitación nerviosa y el autor hablaba de una enfermedad física aguda, de un desorden mental que lo oprimía y de un ferviente deseo de verme a mí, su mejor y, en realidad, su único amigo personal, por si tal vez lograba algún alivio para su mal con mi alegre compañía. La manera como me contó todo esto y mucho más y la evidencia de que me lo pedía de todo corazón no me dejaron lugar para la duda. Obedecí, por tanto, sin dilación a algo que me seguía pareciendo un llamado muy especial. Aunque de niños habíamos sido amigos íntimos, en realidad conocía bien poco a mi compañero, dado su natural siempre en extremo reservado. Sabía, sin embargo, que su antiquísima familia se había destacado desde tiempo inmemorial por su temperamento especialmente sensible, desplegado a lo largo de los siglos en múltiples y gloriosas obras de arte y manifestado recientemente en repetidas muestras de una caridad magnífica, aunque inconspicua, y en una devoción apasionada por las dificultades, tal vez más aún que por las bellezas ortodoxas y fáciles de reconocer de la ciencia musical. Conocía también el hecho tan notable de que el tronco de la estirpe de Usher, a pesar de lo viejo, jamás había producido rama alcuna duradera. En otras palabras, toda la familia procedía de una sola línea directa de descendencia, y esto con muy pequeñas y fugaces variaciones. Siempre había sido así. Pensaba en esta deficiencia mientras recorría con el pensamiento la perfecta coincidencia entre el carácter de aquella propiedad y el que se le atribuía a su gente, y especulaba sobre el posible influjo que el uno, en un largo transcurso de los siglos, podría haber ejercido sobre el otro. Era quizá esta falta de ramas colaterales y la consiguiente transmisión sin desviaciones, de padres a hijos, del patrimonio y del nombre, lo que a la larga llegó a identificar tanto a ambos que hizo que el título original de la propiedad se fundiera en el fino y equívoco nombre de la casa de Asher, un nombre que parecía, en las mentes de los campesinos que lo usaban, abarcar tanto a la familia como a la mansión familiar. Dije ya que el único efecto de mi experiencia un tanto infantil, aquel de dirigir la mirada hacia el agua de la laguna, había sido el de afianzar mi primera impresión. No cabe duda que haciéndome consciente del incremento rápido de mi superstición, pues ¿por qué no habría de llamarla así? Lo que logré ante todo fue una aceleración de este incremento. Tal es, tiempo a que lo sé, la paradójica ley de cuántos sentimientos se fundan en el terror. Y tal vez solo por esta razón, cuando volví a alzar los ojos desde la imagen de la laguna hasta la casa misma, surgió en mi mente una extraña fantasía, una fantasía tan ridícula que solo la menciono para mostrar cuán intensa era la fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba excitada hasta el punto de creer que toda la mansión y sus dominios poseían una atmósfera peculiar a ellos y al vecindario inmediato. Una atmósfera que carecía de afinidad con el aire del cielo pues sus vapores emanaban de los árboles podridos, de los muros grises y de la silenciosa laguna. Un vapor pestilente y enigmático, abrumador, estancado, apenas discernible y de tinte plomiso. Sacudiendo de mi espíritu lo que tenía que haber sido un sueño, escudriñé con más atención el verdadero aspecto de la edificación. Su principal rasgo parecía consistir en la extrema antigüedad. La decoloración producida por los siglos había sido considerable. Minúsculos hongos recubrían el exterior y colgado de los aleros formaban una red fina y enmarañada. Pero la mansión estaba lejos de ser un lugar derruido. Ninguna parte de la mampostería se había caído y parecía darse una descabellada inconsistencia entre la perfecta adaptación que aún había entre sus partes y el estado de las piedras individuales que se desmoronaban. Esto me recordaba mucho la engañosa integridad de un viejo maderamén. Podrido por el paso de los años en alguna cripta olvidada que no ha sido perturbado por el soplo del aire que viene de afuera. Aparte de este indicio de un amplio deterioro, sin embargo, la estructura no daba grandes señales de inestabilidad. Solo el ojo de un buen observador hubiera descubierto allí una fisura apenas perceptible que extendiéndose desde la parte anterior del techo bajaba en zig-zag por la pared hasta perderse en las sombrías aguas de la laguna. Mientras iba observando todo esto cabalgué hasta la casa por una corta calzada. Un mozo me recibió el caballo y entré por el arco gótico del vestíbulo. Desde allí, un paje de paso furtido me condujo en silencio por una serie de pasillos oscuros e intrincados al estudio de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino no contribuía, no sé por qué, a incrementar los vagos sentimientos que ya he mencionado. Los objetos que me circundaban, las molduras del cierro raso, los oscuros tapetes sobre las paredes, el negro de ébano de los pisos y los fantasmacóricos trafeos heráldicos que tintineaban a medida que me iba desplazando eran cosas a las que había estado acostumbrado desde mi infancia y no dudé en reconocer cuán familiar me resultaba todo aquello. Sin embargo, me asombraban las fantasías extrañas que aquellas imágenes ordinarias estaban despertando en mí. En una de las escaleras me topé con el médico de la familia. En la expresión de su rostro pensé se mezclaban una escasez de conocimientos con la perplejidad. Me saludó tembloroso y siguió su camino. El paje me condujo entonces ante la presencia de su amo. El cuarto en el que me encontraba era amplio y elevado. Las ventanas largas, estrechas y ojivales se encontraban a una distancia tan enorme del piso negro de roble que eran totalmente inaccesibles desde adentro. Débiles rayos de una luz tenida de carmesí se abrían campo por entre los cristales enrejados y servían para que los objetos más prominentes de aquel entorno fueran lo suficientemente nítidos. Pero el ojo luchaba en vano por llegar hasta los ángulos más remotos de la estancia o a los rincones de las bóvedas y artesones del techo. Oscuros tapices colgaban en las paredes y el mobiliario en general era profuso, incómodo, antiguo y raído. Muchos libros e instrumentos musicales se encontraban desparramados por ahí que no lograban con todo comunicarle alguna vitalidad a la escena. Sentí que respiraban una atmósfera de tristeza un aire de un pesar duro, profundo e irremediable oprimía el lugar y lo penetraba todo. Al entrar yo, Asher se levantó del sofá donde estaba acostado cuán largo era. Me saludó con una calidez tan exagerada que pensé en un primer momento mucho se parecía a esa cordialidad excesiva que muestra en su obligado esfuerzo un hombre de mundo aburrido. una mirada a su rostro sin embargo me convenció de su total sinceridad. Nos sentamos y durante algunos instantes en que él no hablaba lo observé con una mezcla de compasión y de pasmo. Jamás hombre alguno había cambiado tanto en tan breve lapso como Roderick Asher. solo con dificultad podía relacionar al ser exangüe que tenía delante de mí con el compañero de mi primera adolescencia. El aspecto de su rostro había sido siempre impresionante. Una complexión cadavérica al ojo grande líquido y luminoso incomparable. Los labios algo delgados y muy palios pero de una curvatura extraordinariamente hermosa. Una delicada nariz de tipo hebreo aunque de ventanillas desasusadamente abiertas. Una barbilla finamente moldeada cuya falta de prominencia hablaba de escasez de energía moral. Los cabellos suaves y tenues más que los hilos de una tela de araña. Estos rasgos unidos a la excesiva amplitud de las sienes configuraban un rostro que con dificultad podría olvidarse. Y ahora la sola exageración de las características predominantes de estos rasgos y de la expresión que solían comunicar produjo un cambio tal que dudé con quién estaba hablando. La espectral palidez de la piel que ahora tenía y el actual brillo milagroso del ojo más que todo lo otro me sorprendieron e incluso me aterraron. Además el sedoso cabello había crecido de forma descuidada y como en su desordenada textura de telaraña más que caer sobre la cara flotaba no me era posible relacionar su aspecto enmarañado con idea alguna de simple humanidad. en el comportamiento de mi amigo me impresionó de inmediato una cierta incoherencia una inconsistencia pronto encontré que esta surgía de una serie de esfuerzos débiles e inútiles por superar una ansiedad constante una enorme agitación nerviosa. Yo estaba ciertamente preparado para algo por el estilo no menos a causa de su carta que debido a las reminiscencias de ciertos rasgos infantiles y por las conclusiones que se deducían de su peculiar temperamento y conformación física su actuar era por turnos vivo o apagado la voz pasaba en un instante desde una indecisión trémula cuando los espíritus animales parecían en total latencia hasta aquella concisión enérgica aquella especie de enunciación abrupta pesada sin prisas de resonancia hueca aquella pronunciación gutural de plomo balanceada conciencia y perfectamente modulada que pueden observarse en el borracho perdido o en el opiómano incorregible cuando están en un periodo de intensa excitación fue así como me habló Asher del objeto de mi visita de su gran deseo de verme y del sol las que esperaba hallar en mí entró con algún detalle en lo que él consideraba la naturaleza de su enfermedad era decía un mal constitucional y de familia para el que no abrigaba esperanzas de hallar remedio sólo una afección nerviosa añadió enseguida que pasaría rápidamente sin duda alguna y que se manifestaban una serie de sensaciones anormales algunas de ellas a medida que las iba describiendo me interesaban y asombraban aunque tal vez los términos de la narración y el modo general de hacerla influían en ello sufría mucho a causa de una agudeza enfermiza de los sentidos apenas los alimentos más insípidos le resultaban tolerables sólo podía vestir prendas de cierta textura los aromas de todas las flores lo oprimían sus ojos eran torturados aún por una luz débil y sólo unos pocos sonidos especiales los provenientes de instrumentos de cuerda no le inspiraban horror lo encontré esclavo de un terror patológico voy a morir dijo tengo que perecer a causa de esta terrible locura así de este modo y no de todo habré de perderme siento pavor de los hechos futuros no en sí mismos sino por sus resultados tiemblo al pensar hasta en el más trivial de los incidentes que podría actuar sobre esta intolerable agitación del alma de verdad no aborrezco el peligro salvo por su efecto absoluto el terror en un estado de tal lastimosa desazón siento que tarde o temprano llegará el momento en que deberé abandonar por completo la vida y la razón en una lucha con aquel siniestro fantasma el miedo a intervalos y por medio de interrumpidas y ambiguas insinuaciones conocí además otro rasgo singular de su estado mental lo trataba de un influjo cuya supuesta fuerza me narró en términos demasiado sombríos para reproducirlos aquí un influjo que algunas peculiaridades de la mera forma y substancia de la mansión familiar por haberlos padecido largo tiempo era un efecto que el aspecto físico de los muros y torresillas grises lo mismo que la opaca laguna la que todos daban habían producido a la larga sobre la moral de su existencia admitió sin embargo aunque con alguna vacilación que para buena parte de la peculiar melancolía que lo afectaba podía hallarse un origen más natural y mucho más palpable se trataba de la severa y prolongada enfermedad más aún de la ya evidente próxima disolución de una hermana que amaba con ternura su sola compañía a lo largo de tantos años y el único pariente que le quedaba sobre la tierra su fallecimiento dijo con una amargura que jamás podré olvidar lo convertiría a él a él el desesperanzado y débil en el último de la antigua estirpe de los Asher mientras hablaba Lady Madeline tal era su nombre pasó despacio por un lugar lejano de la edificación y sin notar mi presencia desapareció lo observé con un asombro total no desprovisto de pavor más me resultaba imposible explicar tales sentimientos una sensación de estupor me oprimía mientras mis ojos seguían sus pasos en retirada cuando al cabo se cerró una puerta tras ella mi mirada de manera instintiva y ansiosa buscó la expresión del hermano pero éste había sepultado su rostro entre las manos y sólo pude percibir que una palidez mucho mayor que la normal se extendía por los dedos más lentos a través de los cuales se filtraban copiosas sus apasionadas lágrimas el mal de Lady Madeline desafiaba desde tiempo atrás la pericia de sus médicos una apatía permanente un desgastarse gradual de su ser y frecuentes aunque normalmente transitorios accesos de un carácter catalépico peculiar constituían el extraño diagnóstico hasta entonces había afrontado con firmeza la presión de su mal sin permitir que éste la postrara pero al caer de la tarde del día de mi llegada a la casa sucumbió según me lo contó el hermano esa noche presa de una agitación inexpresable al poder aniquilador del destructor supe entonces que la mirada fugaz que había posado en ella sería probablemente la última que le daría que a la dama al menos en vida jamás volvería a verla pasaron varios días sin que su nombre fuera mencionado ni por Asher ni por mí periodo en el cual me ocupé en hacer ingentes esfuerzos para aliviar la melancolía de mi amigo pintábamos y leíamos juntos o yo escuchaba como en un sueño las extravagantes improvisaciones de su guitarra y así a medida que la intimidad creciente me iba dando acceso sin reservas a los recovecos de su espíritu percibía con la mayor amargura la inutilidad de cualquier intento por animar un espíritu desde el cual la oscuridad como si fuera una cualidad inherente a él se derramaba sobre todos los objetos tanto los del universo moral como los del físico en una incesante irradiación de melancolía conservaré siempre el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el amo de la casa de Asher pero trataría en vano de dar una idea del carácter preciso de los estudios o ocupaciones en las que me envolvía o cuyo camino me mostró una idealidad excitada y muy perturbada lanzaba un resplandor sulfurio sobre todo sus largos e improvisados trenos resonarán por siempre en mis oídos entre otras cosas guardo con dolor en la mente una cierta perversión y amplificación del extraño aire del último vals de Pond Weber de las pinturas sobre las que se volcaba la meditación amarga de su complicada fantasía que a su tacto iban adquiriendo una vaguedad que me hacía estremecer no sé por qué vívidas como están aún ahora sus imágenes ante mí en vano intentaría sacar a relucir más que aquella pequeña porción que cabría en el ámbito de la palabra escrita con una extrema simplicidad con la desnudez del diseño atraían la atención y la llenaban de asombro si alguna vez un mortal había pintado una idea ese mortal fue Roderick Kosher al menos para mí en las circunstancias que entonces me rodeaban surgía de las puras abstracciones que el hipocondriaco había logrado volcar sobre el lienzo un horror de tal intensidad que jamás he sentido nada semejante ni siquiera en la contemplación de las fantasías ciertamente resplandecientes aunque demasiado concretas de Fuseli una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo al no participar con tal rigor del espíritu de la abstracción puede ser esbozada aunque débilmente mediante la palabra era un cuadro pequeño que representaba el interior de una cripta o túnel inmensamente largo y rectangular de paredes bajas lisas blancas y sin ninguna interrupción o adorno ciertos puntos complementarios en el diseño lograban transmitir la idea de que esta excavación se hallaba una enorme profundidad bajo la superficie de la tierra no se veía salida en parte alguna de su enorme extensión ni podía divisarse en torcha alguna y cualquier otra fuente artificial de luz no obstante intensos rayos inundaban y recorrían la totalidad bañando aquel espacio en un resplandor insólito y espectral ya he hablado del estado enfermizo del nervio auditivo que hacía intolerable para el enfermo toda música con excepción de ciertos efectos de los instrumentos de cuerda fueron tal vez los estrechos límites a los que se redujo con la guitarra los que dieron lugar en buena medida al carácter fantástico de su ejecución más no se explica así la apasionada destreza de sus impromptus estos tenían que ser como en efecto lo eran tanto las notas como la letra de sus locas fantasías pues con no poca frecuencia se acompañaban con improvisaciones verbales rimadas resultado de aquel recogimiento y concentraciones mentales de las que antes he dicho que sólo eran perceptibles en momentos específicos de su más elevada excitación artificial puedo recordar con facilidad la letra de una de aquellas rapsodias quizás me impresionó con tanta fuerza cuando la interpretó porque en el fondo de su oscuro sentido percibí por primera vez una conciencia plena por parte de Usher de que su encumbrada razón tambaleaba en su trono los versos que él tituló el palacio encantado decían poco más o menos el más verde de los valles de ángeles buenos morada vio en majestad y hermosura un palacio que se alzaba reino era del pensamiento allí estaba jamás era fin alguno posó el ala sobre una estructura tal tan amada gloriosos áureos pendores flotan desde los tejados esto todo ocurrió en tiempos centenarios con la brisa juguetona de un día grato más allá de los bastiones y sus pálidos penachos fue esparciéndose exquisito aroma alado caminantes observaron por ventanas desde el valle unas almas que danzaban musicales a las notas de un laud y sus rítmicos compases dándole vueltas al trono dos centábase por firógeno aquel rey en sus reales tras el resplandor creciente de la perla y el rubí por la puerta del palacio alcánzase a percibir un fluir siempre brillante cantarín es el troper de los secos voz de belleza sin fin que entonan las alabanzas del rey que quieren servir más el mal de planidera vestido hasta los dominios llegó invasor del monarca ay lloremos que es su sino no despertar al mañana desolado aquel brillo que fue botón y fue flor en su casa hasta marchito es un cuento ya olvidado en tumbas de tiempo antiguo y los viajeros del valle tras las rojizas ventanas al ya discordante son ven la fantástica danza mientras cual espectral río que pasa la puerta pálida el espantoso tropel deja corriendo la casa por siempre jamás van riendo más la sonrisa les falta recuerdo muy bien que esta balada inspiró en nosotros una corriente de ideas que ponía de manifiesto cierta opinión de Osher que menciono no tanto por su novedad pues otros hombres han pensado del mismo modo cuanto por lo obstinado que fue en su defensa esta opinión en su forma general afirmaba que todos los seres vegetales poseían un estado de conciencia hasta en su desordenada fantasía la idea había asumido características más atrevidas pues bajo algunas condiciones llegaba hasta invadir el reino de lo inorgánico me faltan palabras para expresar todo el alcance de su persuasión o su convencido entusiasmo la creencia tenía relación como ya lo he insinuado antes con las piedras grises de la casa de sus ancestros las condiciones necesarias para aquella conciencia pensaba él habían hallado cumplimiento en el método de colocación de las piedras el orden de su disposición lo mismo que la de los muchos hongos que las cubrían y la de los árboles en descomposición que había en torno a ellas pero sobre todo en la larga e inalterada permanencia de aquella disposición y en su reduplicación en las quietas aguas de la laguna su evidencia la de aquel estado de conciencia se podía percibir decía y aquí tuve un sobresalto mientras él hablaba en la condensación gradual pero segura en las aguas y en los muros de una atmósfera propia el resultado podía descubrirse añadió en aquella silenciosa impertinente y terrible influencia que por siglos había moldeado los destinos de su familia haciendo de él aquello que yo veía ahora lo que él era tales opiniones no requieren comentario y no lo haré nuestros libros los libros que a lo largo de los años habían formado una porción no pequeña de la existencia mental de aquel inválido eran como se supondrá en todo conformes con este carácter de fantasma devoramos obras tales como el perpete chartreuse de greset el belfegor de maquiavelli el cielo e infierno de swedenborg el viaje subterráneo de nicolás klim de holberg la quiromancia de robert flut shantin d'aginé y de la chambre el viaje en la distancia azul de tieck y la ciudad del sol de campanela uno de los volúmenes favoritos era una pequeña edición en el octavo del directorium inquisitorium por el dominico de huméric de gironé y había pasajes en el pompón y usmela sobre los viejos sátiros africanos y los egipanes que ponían a osher a soñar despierto por horas enteras su principal solaz sin embargo se hallaba en la lectura atenta de un raro y extraño libro gótico en cuarto el manual de una iglesia olvidada las vigilae mortorum chorum ecclesiae maguntiae no podía dejar de pensar en el extraño ritual de esta obra con su probable influjo sobre el hipocondriaco cuando una noche habiéndome informado de repente que Lady Madeline había dejado de existir manifestó la intención de conservar el cadáver por quince días antes de su definitiva inhumación en una de las numerosas criptas que albergaban los muros principales del edificio sin embargo el motivo práctico que invocaba para tan curioso modo de proceder era de tal naturaleza que yo no me sentía libre para cuestionarlo el hermano había llegado a tomar su decisión según me dijo teniendo en cuenta el carácter nada corriente de la enfermedad de la difunta y ciertas averiguaciones impertinentes y ansiosas de su personal médico además de la ubicación del cementerio de la familia tan remoto y desprotegido no negaré que recordando el aspecto siniestro de la persona con quien me encontré en las escaleras el día de mi llegada a la casa no tenía ningún deseo de oponerme a algo que consideraba a lo sumo una precaución inocua pero jamás antinatural a petición suya yo mismo le ayudé a organizar la temporal sepultura depositando el cadáver en el ataúd los dos solos los llevamos a su lugar de descanso la bóveda donde lo colocamos que había estado sin abrir mucho tiempo y que nuestras antorchas medio sofocadas en su atmósfera oprimente poca ocasión nos dejaron de investigar era pequeña y húmeda y no tenía manera de recibir luz alguna se hallaba a gran profundidad directamente debajo de la parte del edificio donde quedaba mi propia alcoba había servido al parecer en remotas épocas feudales para los más viles usos de una mazmorra más tarde debió ser depósito de pólvora o alguna otra sustancia muy combustible pues una parte del piso y todo el interior de la larga bóveda que nos condujo hasta allí se hallaban cuidadosamente revestidos de cobre la puerta de hierro macizo cuyo enorme peso al moverse sobre los gosnes producía un chirrido especialmente agudo había recibido la misma protección cuando vimos depositado nuestra lúgubre carga sobre unos caballetes retiramos parcialmente la tapa del ataúd que estaba aún sin asegurar y contemplamos el rostro de quien lo ocupaba una semejanza impresionante entre el hermano y la hermana me llamó la atención por primera vez y Usher tal vez adivinando mis pensamientos soltó en voz baja algunas palabras que me informaron que la difunta y él habían sido mellizos y que entre ellos se dio siempre una empatía cuya naturaleza era difícilmente inteligible nuestras miradas sin embargo se detuvieron poco en la difunta pues no podíamos posarla sobre ella sin sentir un gran espanto las enfermedades que había llevado a la dama al sepulcro a comienzos de su madurez como suele ocurrir en los males de carácter estrictamente catalépico había dejado el remedio de un leve rubor sobre el pecho y el rostro acompañado de aquella sospechosa sonrisa sobre el labio que tan espantosa resulta en la muerte volvimos a poner la tapa atornillándola luego habiéndole puesto un seguro en la puerta de hierro nos abrimos paso hasta las habitaciones no menos lúgubres de la parte superior de la casa y entonces transcurridos algunos días de amargo dolor se produjo un cambio visible en las manifestaciones del desorden mental de mi amigo su conducta normal había desaparecido descuidaba o olvidaba las ocupaciones ordinarias se movía de habitación en habitación con paso rápido desigual y sin rumbo la palidez del rostro había asumido un tono aún más espectral si cabe pero la luminosidad de sus ojos se había apagado por completo el tono a veces ronco de su voz no se oía ya y una agitación trémula como de pavor extremado caracterizaba habitualmente su pronunciación había ciertamente momentos cuando yo pensaba que la mente suya siempre agitada se hallaba agobiada con algún secreto que lo oprimía que luchaba por obtener el valor necesario para divulgarlo en otras ocasiones por el contrario me sentía obligado a reducirlo a las más simples divagaciones inexplicables de la locura pues lo contemplaba mirando al vacío por largas horas en una actitud de la más profunda tensión como si escuchara algún sonido imaginario no era de extrañar que su condición me aterrorizara que me contagiara sentía que se iba apoderando de mí a paso lento pero seguro los influjos extraños de sus propias supersticiones fantásticas aunque impresionantes al retirarme a mis aposentos tarde en la noche del séptimo día que siguió a la colocación de Lady Madeline en la mazmorra experimenté toda la fuerza de tales sentimientos con especial intensidad el sueño no se acercaba a mi lecho y las horas llegaban y se iban luchaba por sacudir con la razón el nerviosismo que se había apoderado de mí y me esforzaba por creer que mucho sino todo lo que sentía se debía al influjo desconcertante del lúgure mobiliario del cuarto los oscuros y raídos tapices que aumentados por el soplar de una tempestad naciente comenzaron a mecerse en las paredes de un lado en lado y de modo irregular produciendo perturbadores crujidos contra los adornos de la cama pero pero mis esfuerzos resultaron inútiles un temblor incontenible fue apoderándose de mi cuerpo hasta que al fin sobre el corazón mismo se posó el íncubo de un susto totalmente inmotivado lo sacudí de mí luchando con agitación me incorporé sobre las almohadas y observando en medio de la intensa oscuridad de aquella cámara escuché con toda tensión no sé por qué solo sé que un espíritu instintivo me llevaba a ello algunos ruidos bajos e indefinidos que llegaban en medio de las pausas de la tempestad con largos intervalos no sé de dónde sobrecogido por una intensa sensación de horror inexplicable pero insoportable me vestí de prisa pues sentía que no debía dormir más aquella noche y me esforcé por salir de la lamentable situación en la que había caído andando rápidamente de un lado a otro de la habitación apenas había dado unas pocas puertas cuando un paso tenue sobre una escalera cercana trajo mi atención reconocí de inmediato que era el de Asher un instante más tarde di un golpe suave en mi puerta y entró llevando una lámpara su aspecto como de costumbre era de una palidez cadavérica pero en sus ojos había una especie de loca hilaridad y en su comportamiento una histeria a todas luces reprimida su aire me espantaba más cualquier cosa era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo así que acepté con descanso aún aquella presencia que no no lo ha visto dijo de repente después de mirar en torno así en silencio algunos instantes no la visto solo quédese ya la verá dicho esto y protegiendo la lámpara con cuidado corrió hasta una ventana y la abrió de par en par dándole entrada a las tormentas la furia impetuosa de la ráfaga que penetró casi nos alza del suelo era en verdad una noche tempestuosa pero de austera belleza extrañamente singular en su terror y hermosura un torbellino parecía haber concentrado toda su fuerza en nuestro vecindario pues eran frecuentes y violentos los cambios en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes tan bajas que casi alcanzaban oprimir las torresillas de la casa no era obvio para que percibiéramos la velocidad con que volaban casi como si estuvieran vivas desde todos los puntos chocándose entre sí sin perderse en la distancia digo que ni aún su excesiva densidad nos impedía percibir todo esto a pesar de que no alcanzábamos a divisar la luna ni las estrellas ni caían descargas de rayos que alumbraran pero las superficies inferiores de las gigantescas masas de vapor en agitación lo mismo que todos los objetos terrestres que rodeaban nuestro entorno inmediato resplandecían con la luz sobrenatural de una exaltación gaseosa bajamente luminosa pero claramente visible que se cernía en torno a nosotros amortajando la mansión no puede usted no debe usted contemplar esto le dije a Usher estremeciéndome mientras lo conducía con suave violencia de la ventana a una silla estas apariciones que lo enloquecen a usted no son más que fenómenos eléctricos nada raros o puede ser que encuentran su fantasmagórico origen en los fétidos miasmas de la laguna cerremos la ventana el aire es frío y peligroso para su constitución aquí está una de sus novelas favoritas se la leeré y usted escuchará y pasaremos así esta horrible noche juntos el antiguo volumen que había tomado en mis manos era el Matt Trist de Sir Lancelot Conning pero dije que era uno de los favoritos de Asher más como una triste broma que en serio en realidad casi nada hay en su ruda y poca imaginativa verbosidad que pudiera haber sido de interés para el elevado y espiritual idealismo de mi amigo era sin embargo el único libro que tenía mano y abriga una leve esperanza de que la excitación que ahora agitaba al hipocondriaco pudiera hallar algún alivio pues la historia de los desórdenes mentales está llena de tales anomalías aún en la más completa tontería que iba a leer en realidad si yo hubiera podido juzgar por la forzada y loca vivacidad con la que ponía o parecía poner atención a las palabras de la historia tal vez me habría felicitado por el éxito de mi ocurrencia había llegado yo a aquella tan conocida parte de la historia donde Etherlet el héroe del twist después de buscar en van una admisión pacífica a la morada del ermitaño procede a entrar por la fuerza he aquí las palabras de la narración y Etherlet por naturaleza de corazón valiente sintiéndose ahora además fuerte por el poder del pino que había bebido no siguió esperando un parlamento con el ermitaño hombre en verdad de natural obstinado y malvado sino que sintiendo la lluvia en sus hombros y temiendo el despertar de una tormenta alzó su masa y rápidamente hizo campo a punta de golpes en las tablas de la puerta para su mano enguantada luego alando con firmeza rajó y rompió y lo arrancó todo y el ruido de la madera seca de hueco resonar reverberó por todo el bosque causando alarma al concluir esta frase me invadió un sobresalto y por un instante hice una pausa pues me pareció si si bien al punto concluí que estaba siendo engañado por mi excitada fantasía que desde algún lugar remoto de la mansión venía confusamente a mis oídos lo que por la semejanza que tenía podría haber sido el eco más un eco apagado y sordo en verdad del mismo rajar y romper que Sir Lancelot había descrito con tanto detalle sin duda solo una coincidencia había traído mi atención pues en medio del crujir de los marcos de las ventanas mezclado con otros ruidos propios de la tormenta que arreciaba no era en sí mismo con certeza un sonido que meritara mi interés ni distracción proseguí el relato pero el gran Adalide de Ternert pasando ahora por la puerta se enfureció y se asombró mucho al no hallar señal alcuna del maligno armitaño sino en su lugar un dragón de presencia escamosa y prodigiosa y de lengua llameante que hacía guardia ante un palacio de oro con piso de plata sobre cuya pared colgaba un escudo de resplandeciente bronce con una leyenda grabada quien hasta aquí haya entrado conquistadores ya y si al dragón matare el escudo obtendrá etelred alzó su masa y golpeó con ella la cabeza del dragón que cayó a sus pies emitiendo un soplido apestoso acompañado de un chillido tan horrible tan áspero y penetrante además que el teret se vio obligado a taparse los oídos con las manos para defenderse del espantoso ruido que hacía cuyo parecido jamás se había escuchado de nuevo me detuve abruptamente esta vez con un sentimiento de exorbitado asombro pues no cabía la menor duda de que en esta ocasión sí había oído aunque me quedara imposible decir de qué dirección venía un sonido bajo como distante pero áspero prolongado e insólito como si fuera un grito o un raspar la contraparte perfecta de lo que mi fantasía había conjurado ya para el chillido absurdo del dragón descrito por el novelista ante la ocurrencia de esta segunda y muy extraordinaria coincidencia me hallaba ciertamente oprimido por mil sensaciones conflictivas en las que predominaban el asombro y un extremo terror mas conservaba la suficiente presencia de ánimo para procurar no excitar con cualquier comentario la sensibilidad nerviosa de mi compañero en modo alguno tenía la certeza de que él hubiese notado los sonidos mencionados aunque en verdad una extraña alteración había ocurrido en su aspecto a lo largo de los últimos minutos situado en un comienzo frente a mí gradualmente había ido dándole vueltas a la silla hasta que su rostro quedó mirando hacia la puerta de la habitación por lo que sólo de modo parcial alcanzaba yo a distinguir sus facciones si bien veía que los labios le temblaban como emitiendo murmullos imperceptibles su cabeza había caído sobre el pecho más yo sabía que no estaba dormido pues el ojo que le alcanzaba a ver de perfil estaba abierto y fijo el movimiento de su cuerpo además contradecía esta idea pues se mecía de lado a lado con un balanceo suave constante y uniforme habiendo tomado rápida nota de todo esto regresé a la narración de Sir Lancelot que continúa así y entonces se acordó el altalit que había escapado a la terrible furia del dragón del escudo de bronce y del rompimiento del encanto que pesaba sobre él removió el cadáver que obstruía el camino y se acercó valeroso por el pavimento de plata del castillo hasta el lugar donde el escudo pendía de la pared este no esperó hasta que acabara de llegar sino que cayó a sus pies sobre el piso de plata con enorme y terrible fragor no bien acababan de pasar estas sílabas por mis labios cuando cual si en aquel momento un escudo de bronce hubiese de verdad caído pesadamente sobre un piso de plata tuve conciencia de una reverberación clara hueca metálica retiñente aunque al parecer sofocada totalmente enloquecido me puse de pie de un salto mas el balanceo rítmico de Asher no varió corrí hasta el asiento donde él se hallaba sentado sus ojos miraban fijos hacia adelante y reinaban su semblante una pétrea rigidez mas cuando puse mi mano sobre sus hombros un fuerte estremecimiento recorrió todo su cuerpo una sonrisa enfermiza tembló en sus labios y vi que hablaba con un murmullo quedo rápido e ininteligible como si no fuera consciente de mi presencia incliné sobre él muy de cerca hasta lograr descifrar el espantoso sonido de sus palabras que si no lo oigo si lo escucho y lo he estado escuchando durante muchos muchos minutos y horas y días lo he oído pues no me atrevería ay piedad de mi pobre miserable que soy no me atrevería no me atrevería a hablar la pusimos viva en la tumba no dije yo que mis sentidos eran agudos ahora le cuento que escuché sus primeros movimientos débiles en el hueco vacío los oí hace muchos muchos días no me atrevía no me atrevía a hablar y ahora esta noche del red romperse de la puerta del ermitaño y el grito moribundo del dragón y el fragor del escudo diga más bien el quebrarse del ataúd y el chirriar de las puertas de la prisión sobre sus cosnes y sus esfuerzos dentro de la bóveda de la cripta ay a dónde huir eh estar a punto de volver no viene hacia acá a reprochar mi prisa no he oído acaso sus pisadas en los peldaños no distingue aquel pesado y horrible palpitar de su corazón loco y aquí se puso de pie con furia y gritó por sílabas como si en el esfuerzo se le fuese el alma loco lo digo que ella está al otro lado de la puerta como si la energía sobrehumana de su voz tuviera el poder de un hechizo los gigantescos paneles antiguos que él estaba señalando comenzaron de inmediato a retirar hacia atrás con lentitud sus pesadas mandíbulas de ébano fue obra del empujón de una ráfaga más allende las puertas si esperaba la alta y amortajada figura de Lady Madeline de Asher había sangre sobre su blanca toga y señales de un encarnizado combate en todo su macilento cuerpo un instante estuvo allí temblorosa tambaleándose sobre el tintel enseguida dando un quejido apagado cayó pesada hacia adentro sobre el cuerpo de su hermano y en la agonía de muerte violenta y definitiva lo arrastró hasta el piso ya cadáver víctima de los terrores que él había anticipado de aquella habitación y de aquella mansión huí aterrado la tormenta seguía rugiendo con toda su ira mientras cruzaba la vieja calzada de repente una extraña luz recorrió el camino y me volví a ver de dónde podía provenir tan curioso resplandor pues la vasta casa con sus sombras había quedado detrás de mí era el brillo de la luna llena a punto de ocultarse y de color rojo sangre ahora resplandecía vívidamente a través de aquella fisura antes apenas perceptible de la que ya he dicho que partiendo del techo del edificio bajaba en zig zag hasta la base mientras la observaba la fisura se fue ensanchando veloz se produjo una furibunda ráfaga de torbellino y la esfera completa del satélite reventó de pronto ante mis ojos mi cerebro daba vueltas mientras veía desplomarse los grandiosos muros se produjo un prolongado y tumultuoso grito como la voz de mil aguas y la profunda y húmeda laguna a mis pies se cerró sombría y silenciosa sobre los fragmentos de la casa de Asher ráfaga Gracias.